Bienvenido, en este tutorial aprenderás a descargar e interpretar tus resultados del PACAL. Te recomendamos ver este video hasta el final para poder comprender todo acerca de ellos, aunque si deseas obtener información de algún tema en específico, puedes desplazarte a la parte del video que más te interese. Para descargar resultados individuales, lo primero que deberás hacer será ingresar a la página de internet www.pacal.org. Después de ingresar, colocaremos nuestro usuario, clave y número de laboratorio, y daremos clic en el botón acceder. Una vez que el nombre de usuario aparezca en medio de la página, daremos clic en el botón PACAL.net que está en la parte de arriba. A la izquierda de la página, en el menú rojo, se podrán descargar los resultados individuales de las siguientes áreas, en caso de que el laboratorio esté inscrito a ellas. Para descargar los resultados generales, se tendrá que ingresar con el usuario, clave y número de laboratorio en nuestra página de internet. Una vez que hayamos ingresado, nos dirigiremos al menú azul que se encuentra a la derecha de la página, y daremos clic en la pestaña de resultados generales, revista electrónica. Cuando se abra la pestaña de resultados generales, seleccionaremos el ciclo deseado para descargar la revista. Los resultados individuales incluyen un reporte anual del área, desde hace 12 ciclos hasta el actual. Del lado izquierdo del reporte, verás los analitos que se evalúan. En la segunda columna, encontrarás el significado de los datos que se presentan en el reporte. El número antes del paréntesis corresponde al del método reportado. Después del paréntesis, se encuentra la concentración que el laboratorio reportó para el analito. Debajo de estos datos, encontraremos la calificación del analito representado en PIB. Si el resultado es negativo, significa que la concentración reportada fue menor que la esperada, y si es positivo, significa que se reportó una concentración mayor. Si el PIB es menor a 100, sin importar que aparezca como positivo o negativo, observaremos debajo de la calificación la leyenda de acreditado. Si es mayor a 100, aparecerá como no acreditado. Si un analito no se reportó, aparecerá un espacio en blanco. Esto no afecta a la evaluación, ya que se pide a los laboratorios que reporten únicamente los componentes que pueden determinar con su equipo. En el último renglón del reporte, se encuentra un resumen de cada uno de los ciclos, que incluye el número de ciclo, la cantidad de componentes reportada, el promedio del PIB, y de acuerdo a este promedio, la leyenda de acreditado o no acreditado. En la última columna del reporte, se encuentra un resumen anual de cada analito, que incluye el número de ciclos en el que se ha reportado, el PIB promedio de los últimos 12 ciclos y la leyenda de acreditado o no acreditado. En la esquina inferior derecha, también se encontrará un resumen anual que incluye el número de ciclos en los que se ha participado, el PIB promedio anual de todos los analitos y la leyenda de acreditado o no acreditado. Adicional a los resultados, se puede observar los datos del laboratorio y su estado de cuenta. A diferencia de otras áreas, en los resultados de las tiras reactivas de urban análisis, encontraremos la calificación representada en porcentaje de error, en lugar de PIB, el cual puede ir de 0 a 33, y en esta área no encontraremos la leyenda de acreditado o no acreditado. En los resultados generales, podremos encontrar los resultados del ciclo de todas las áreas. Podrás utilizar el índice para desplazarte al área de tu interés. En las secciones que se presentan también en los resultados individuales, en la revista de resultados encontraremos una tabla general con los resultados de todos los laboratorios, la cantidad de participantes, el promedio del PIB del ciclo y el control utilizado. Después encontraremos una tabla con el resumen de cada uno de los métodos reportados, donde veremos el analito reportado, el número de laboratorios con ese método, la desviación estándar de la prueba, el resultado esperado del analito en ese método y el PIB promedio. En la siguiente página se encuentran los histogramas de cada prueba. Las demás áreas que no se encuentran en los resultados individuales, así como los casos clínicos de espermatobioscopía y uroanálisis, se evalúan con una calificación de 40 a 100, donde 40 es la calificación más baja y 100 la más alta. Para estas áreas encontraremos unas tablas con los resultados de cada uno de los laboratorios, así como una tabla de frecuencias con los porcentajes de cada calificación. Te recomendamos estar atento a las discusiones de resultados de cada ciclo para obtener mayor información acerca de las evaluaciones de los casos clínicos, además de leer los comentarios de cada área que se encontrarán al final de la revista. En nuestro calendario anual, que podrás descargar en la pestaña de calendario de nuestra página de internet, tendrás disponibles las fechas de discusión de resultados, que estarán marcadas con morado, además de la fecha límite de reporte de resultados al PACAL, que estará marcada con azul. Consulta nuestros otros tutoriales para que conozcas los demás procedimientos que deberás realizar durante tu participación en el programa.